Este es un video ASMR, lee la descripción si te preguntas por qué susurro. Este video incluye sonidos de masticación intenso, mira y escucha bajo tu propio criterio. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vean lo que me voy a comer. Estas son turbanadas de pan tostado o tostada, como tú le conozcas. Tiene un poquito de dulce de leche o cajeta. Con plátano. El vinillo aquí, horrible, y me duele, horrible, horrible. Creo que miren una canta, ¿no? Bueno, casi no me gusta ponerle pausa al video, porque luego se me olvida que está pausado y sigo grabando. Y vean, ya casi me terminó el pan. Y no estaba grabando nada. Yo Library Esquad femme, aunque yo te the measurable de señoras. Bueno, voy a subir wasingích. Tampoco puedes observar. Eso es, me gusta. Bu Dao charger incluso, asmáビ. Les hacía cuando no estaba grabando Que al jugo de naranja me gusta ponerle Agua mineral Y si están muy asedas las naranjas Un poquito de endulante Porque el jugo de naranja así solito Casi no me gusta Siento que me cae muy pesado El jugo de naranja también podemos hacer Pero algunos me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el plato y así con los dedos comerlo Porque así en trocitos no sé si realmente va a generar ASMR Siento que tengo un cabello en el ojo No veo casi en la pantalla, está súper borroso Voy a grabar así No me animo a grabar sin los lentes porque realmente no veo muy bien ¡No me animo a la boca! ¡iaré! ¡Ajú! ¡Suscríbete al canal! Veo doble los números ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Las burbocetas del topo chicos. Bueno, pues espero que les haya gustado, que les haya desagrado, que tengan un excelente día, una excelente noche, dulces sueños, bye.